Hay que ver, hay que ver y parece mentira que sea el socialismo el que ha propuesto esto, lo elitista y discriminador que es el proyecto de ley de la señora Celaá. A partir de ahora va a haber realmente dos grupos sociales. Pensemos, por ejemplo, en la enseñanza concertada, que es la enseñanza privada de los pobres. Es aquella opción que tienen los padres para elegir libremente el tipo de enseñanza que quieren sin que dependa de su dinerito, pudiendo acceder a una escuela concertada de cualquier perfil ideológico que ellos prefieran con una ayuda del Estado, con la subvención estatal. Esto se acaba. O sea, a partir de ahora. O tienes la enseñanza monolítica estatal ordenada por el gobierno o puedes elegir si tienes dinero y te puedes pagar una escuela privada. Adivina a dónde van a ir los hijos de los ministros israelistas. Por ejemplo, los hijos de la señora Celaá que van a la escuela concertada y que ella va a poder pagar. Otros no. ¿Y qué me decís, por ejemplo, del tema del castellano? El castellano permite el acceso a un mercado internacional brutal por ser una de las tres lenguas más habladas en el mundo, con el inglés y con el chino. Por lo tanto, una persona que domine el castellano puede acceder a todo el mercado editorial latino, puede acceder a todos los medios de comunicación y al trabajo en ellos del mercado latino y, por supuesto, participa de una lengua franca con muchas posibilidades económicas. Aquellos que en Cataluña no tengan un aprendizaje correcto, ortográfico, sintáctico, académico, en definitiva, del español, podrán manejarse en la vida cotidiana, en castellano, en catalán, en Cataluña, pero fuera, evidentemente, de ese pequeño territorio y del territorio pequeño de España, pensando en Miami, pensando en Venezuela, pensando en todos los países iberoamericanos, tendrán muy poco que hacer. ¿Quiénes lograrán esos puestos de trabajo mollares? Bueno, los hijos de los ricos, los que habrán podido ir a escuelas donde el castellano esté perfectamente implementado en las escuelas privadas y pagarse, efectivamente, toda una atención privada. En la escuela especial, las personas con discapacidad, tres cuartas de lo mismo. Irás a una clase integrada donde se burlarán de tu hijo que babea, que no puede hablar, que apenas puede desplazarse, donde realmente la posibilidad de que se desarrolle como en un colegio especializado es inexistente, pero quienes puedan pagarse logopedas, ayudas especiales, profesores privados, van a ir por delante de los que no tienen dinero. Realmente sorprende, insisto, que crezcan dos clases sociales con este gobierno que se pretende popular y socialista.